Hostia que guay este plano Tío, refleja muy bien Vale, me tenéis que mirar solo a la cámara de la derecha Adiós amigos, después de unas semanas Preparándolo, dándole forma Os presento mi propio Torneo de Fortnite Sin construcción porque era algo Que teníamos que hacer Si o si, el torneo Llamado 0 Albañiles, hola que tal amigos Como estáis, bienvenidos a un nuevo Vídeo que quiero comenzar haciéndoos Una pregunta, como yo, el contadores El calvo, Gref No iba a hacer Mi propio torneo De Fortnite sin construcción Y si, llamado el torneo 0 albañiles, porque hay que darle Un toquecito, pero antes de explicaros Todos los detalles, porque creo que va a estar Guapísimo, vamos a ver un Fail de Agustín, que es que me apetece Porque es que me hace mucha gracia Vamos a ver que dice Agustín51 por aquí, a ver cual es Su clip del día de hoy Tengo que poner justamente aquí Con la esquina esta, de verdad que no puedo más ¿Vale? 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 ¡Wow! ¡Qué buena! Es un clip bueno Preciosidad de kill Aprovechando Es un clip bueno de Agustín No me lo puedo creer Mira donde se ha quedado Para que no le de la granada de impulso Se ha quedado justo aquí en el borde Iba piqueando y agachándose Como me gusta el Fortnite sin construcción Me gusta aproximadamente unas 13 veces más Que construyendo Acaba el clip de Agustín Grefg No es por la clip del clip ¡Ah! No me jodas Que el clip de Agustín no acaba ahí Ya decía yo que no podía acabar todo bien, ¿no? A ver Vale Pega el escopetazo Auténtica rayada Muy buena Se ha puesto el marco Mejor Agustín Que este lo tenía muy en medio Una preciosidad de kill Una preciosidad Increíble Del puto CPD Brutal Me ha encantado Vale Siéntate completamente sincero Después todo el loot Cada vez mi humor Está más direccionado A el corte de los clips Te lo juro por Dios Ahora sí que sí Bienvenidos a la presentación De mi torneo De Fortnite Sin construcción Para streamers El torneo de Cero Albañiles Por fin Y te lo voy a explicar En esta cámara Porque sé que así Me vas a mirar fijamente Vale, es coño Te lo voy a explicar en esta Que yo sé que aquí Se te erizan un poco Los pezones Y me gusta Mi torneo de Fortnite Sin construcción Dará comienzo Mañana Jueves 28 de abril A las 7 de la tarde Quizás empezamos Un poquito antes Porque tendré que hacer La previa Y yo quiero que el torneo Vaya No acelerado Pero sí bien de ritmo Para que sea una buena experiencia Para los streamers Y para los viewers Estaré aquí en mi setup En la habitación del tiempo Con un invitado Casteándolo Y os prometo Que habrá Mucho nivel Mucho nivel de comentario Porque las partidas He restringido Totalmente La participación A pros O a jugadores Tryhards De Fortnite ¿Crees? ¿Pero por qué has hecho esto? Ha sido una de las decisiones Más importantes Del torneo Y la he tomado Porque quiero que la mayoría De streamers Que no juegan habitualmente A Fortnite Tengan una buena experiencia Del torneo Y no llegue de repente Un tío de competitivo Que se mate a todos Gane la partida fácil Joda el torneo Entre comillas Quiero que haya Competición Emoción Entre los participantes Y que eso se transmita A todos los que vengáis A ver el evento A mi canal Que va a ser la retransmisión oficial O a los canales De todos los streamers Que van a participar Ahora bien El formato Va a ser muy sencillo Cinco partidas Dos en solitario Una en duos Una en tríos Y otra en squads Los participantes Son completamente libres De formar sus equipos Entre todos los jugadores Y ya en el Discord Hay gente que está Haciendo su team Y sabéis que es lo mejor Que la gente No solo va a competir Por el show Por la diversión Que está muy bien Para hacer este torneo Aún más grande Epic Games Ha puesto un premio total De cincuenta mil dólares Es decir Se reparten cincuenta mil dólares En premios Los jugadores Los streamers Que consigan la victoria magistral Se llevarán El honor El respeto Y una buena cantidad económica Además He puesto una regla especial Y es que el jugador Que más kills Consiga En todas las partidas Del torneo Se llevará Diez mil dólares Para él Solito Y tengo unas ganas De saber ¿Quién va a ser el streamer Que más mate En una partida? Ahora bien La pregunta del millón Gref ¿Quién partidiva? Pues aquí tenéis Una lista De más de la mitad De los cien Participantes Ya confirmados Quedan huecos Por rellenar Podéis venir Al directo En las redes sociales Decidme si Algún streamer O alguien Se me ha olvidado Que tiene que estar Cien por cien Y joder No los voy a repasar Uno por uno Pero para mí Es un honor Un placer Y un privilegio Que participen Muchos de estos streamers A los cuales admiro Y creo que van a hacer Del evento También con lo en serio Que me lo voy a tomar Un torneo Que vamos a intentar Que se recuerde A lo largo del tiempo Porque es una oportunidad Increíble Y hay que aprovechar Ese modo de sin construcción O como bien dice el torneo Con cero Albañiles Así que joder Esta es toda la información Que no es poca Y para que te relajes Un poquito Y te rías Un rato de mí Porque ya que yo mañana Voy a estar comentándolo No voy a estar jugando Y voy a estar creando espectáculo En mi canal de Twitch En directo Pues te dejo Que te rías un poco de mí Con una cosa Que veo normal Que le pase a Agustín 51 Pero a mí no Y mucho menos En la última partida De un torneo Importante Que jugué en la Play 5 En serio Mirad este clip ¿Lo veis? Normal He escuchado a alguien Volar Más fuerte Que mi PM Pero no tengo miedo Si tengo que matarte Lo haré ¿Qué cojones? No puede ser Que me acabe de pasar Esto a mí No puede ser Que me acabe de pasar Esto a mí Es imposible No No sois conscientes De lo que acaba de pasar No puede ser No sois conscientes De lo que acaba de pasar No sois absolutamente No puede ser No puede ser No, 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 no Hacedme el clip Y os voy a enseñar El modo repetición No, no, no I can't believe that Os lo voy a narrar Soy ahora mismo Un comentarista de videojuegos Soy caster Ahí va Grefg con su coche Con la barricada En la puntita Ve un enemigo Y dice Lo va a matar Se adelanta un poco ¡Sale volando! Nadie sabe que ha pasado Demasiado 90 daños de caída Confunde al bot Con el enemigo El bot se releva Se revela El enemigo no para de pegar balas Agente Joss desbloqueado Grefg se queda a 23 de vida Está flipando No sabe qué hacer Se tiran los plases Intenta escapar Saldrá de esto Pues obviamente no Porque ya lo habéis visto Le dispara hasta el bot Ahí está el enemigo Lo deja 39 de vida Intenta matarlo Lo craquea casi Pero se va a la puta verga Vale, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, bueno, bueno ¿Veis que estoy con mi coche? Súper tranquilito ¿Vale? ¿Qué pasa? Que dejo el coche Lootrengo Soy el puto god Y me pongo a disparar al enemigo El coche está al lado El coche está al lado Me adelanto El coche me ha impulsado Y me ha hecho daño de caída Me bajo del coche El coche sigue su curso para la derecha Yo me pongo a disparar al enemigo Pero al romper un árbol Se gira para la izquierda Fortnite Yo aquí veo separación Yo aquí veo distancia Veo un hueco ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? A tomar por culo la skin de Grefg Que no Que al caer me hago 90 de daño Me estoy sonando Mirad Qué calor me está dando Bueno amigos Ahora sí que sí Nos vemos en unas pocas horas En el torneo De Fortnite del Grecox Sin albañiles Sin construcción Pero con mucha diversión Si estás viendo este vídeo Una vez ya se ha hecho el torneo Pues fégale un buen like Para que os suba Un resumen en condiciones Y los mejores momentos Aquí en el canal Os agradezco mucho Que os suscribáis Y que le deis amor al vídeo Nos vemos en directo amigos Y os dejo con un bonus clip Porque simplemente Me apetece El torneo de Grefg De Fortnite sin construcción Es una realidad Y podemos decir Promesa cumplida ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!